No sale por ahí o la tierra no da y la verdad y esta no da ya ahora y esta planta cuánto tiempo tiene Isabel y esta planta de Iwapunum que entra ya como ocho años pero te comes nueva entonces y haces algo con la fruta Isabel se come son unas frutas negras que adentro es blanca y muy dulce y esta qué planta es señora? Esta es planta de guayaba y tu mamá hacía postres con la guayaba también? Hacía el jugo Hacía jugo y dulce dulce de guayaba yo misma lo hago cinco o seis kilos al año y le regalo a mis hermanos que linda esta hace poco nomás un año que planté se llama manduvina así y para qué se este es una fruta también como el maní y viste lo que a mí me encanta si es el tallo es poroso es poco interna a poco ese y este es el tutor ese y cómo se le dice en guaraní a este que le pone derecho doña Isabel y es estaca estaca lı algunos le dicen rodrigón daddy a DachER no estaca estaca amo Tzupé porquer ai cotáis derecho Claro el árbol torcido ya despues no se puede Ya no se endereza verdad ya no se endereza asi como los niños tu nes que criaa desde chico bien educar asi le cri-ole a usted su padre verdad A papá, así nos crió. Y luego nosotras, yo al menos a mis hijos, tal vez así que hace poco nomás mi hijo me llamó y me dijo, tuvimos una infancia feliz, mamá. Claro. ¿En Tebicuario? No. Ya después nosotras nos mudamos acá en Yataití. Y acá en Yataití yo me casé, pero cuando era novio y marido ya él trabajaba en Asunción. Ayer era Jalapa de Aguadupe. Perdón que estoy resfriado, doña. No importa, yo no le temo al desfrio. Pero se nota porque tu hermana está resfriada también. Sí, no le tengo miedo. Jarabe. Usted sabe que acá mi señora ahí subió también en el Facebook. Mucha gente le está mandando mucho respeto, doña Isabel. Le cuento, sí. Gracias. De distintas partes del mundo. Ah. Ustedes eran entonces 14 hermanos. 14 hermanos. Sí. Ocho varones y, no, nueve mujeres, varones y cinco mujeres. Y esas plantas que usted le estaba dando a la señora, era su sobrina, ¿verdad? Mis primas, hermanas. Ah. ¿Y qué planta le dio? Porque vi que eran hermosas. Sí, y son plantas de adorno. Una así como colgante era. Sí, le voy a mostrar. Vamos a mirar un poco, se puede. Este es el manduvina. Ok. Que planté dos. Sí. Dos plantas. Acá está el otro. Acá le manda muchos saludos a la gente. Gracias, gracias. Esta es la otra planta del manduvina, pero viste, el lugar le gusta más que él por lo visto, porque este está menos crecido. Y usted, y vi que le dio también a usted una orquídea. Sí, también, y allá tengo. Estas son orquídeas. Este es el, la planta de, ¿cómo era? Su hermano Roca Agüero, dice. Sí. ¿Usted tiene? Celeste Agüero, le manda muchos saludos. Es, es mi sobrina. Eh, mira un poco, le está viendo a su sobrina. De veras, cariño, un abrazo, Celeste. Que te quiero mucho. Sí, acá te está viendo ella. Y allá en el fondo está la planta del Guavirá. ¿Podemos ver ese? Sí. Si no es molesto para usted. No, no. Y le digo a mi hermano, no saquenlo, ni después de morir. Nadie va a sacar ese. Qué bien que está la señora, dice. Ah. Es familia Agüero, dice. Ah. Y la próxima semana cumplo 90. Ah, sí me contaron. Esa es la planta del Guavirá. Eh, ya mirá un poco. Ahí nomás yo voy a acercarme. Bueno, una pena que no. Acá, no, 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 tranquila señora, no, no se preocupe. Esta es la, el Guavirá. Esta es el Guavirá. De la planta nativa, Bismá Guare. Te mandan muchas bendiciones la gente que está viendo. Desde Barcelona. Ah, es mi sobrina. ¿También? Sí. Mi sobrina es. Mmm. Qué agradable poder conversar con ustedes. Le conozco a todos los Agüeros, dice. Víctor Ibarra Romero le manda saludos. Ah, gracias. Sí. No le conozco. Hola. Sí, bueno. Te agradezco por todo. Acá la gente está maravillada con tus plantas. Acá vení, te muestro el colgante. ¿El colgante? Sí, este es el mandulina. Este es la, la acerola. Adelante. Esta es la acerola. Usted sí conoce. Conozco, conozco la acerola. Con este se hace muy buen jugo, señora. Es riquísimo, una pena. Y tiene mucha vitamina C. Con cinco frutitas que vos consumís, ya para el día, estás con la vitamina C que necesita tu cuerpo. Saludos de Argentina. Te están enviando también. Marina Acevedo te envía. Esa es la carambola. Pero esa carambola ya muy poco hay, señora. De veras, acá sí cae todas las frutas. Mira, mira por la cara. Yo tenía un amigo, el señor Naps, que tenía un restaurante en Asunción. Mañana voy a hacer jugo de él. Vio como mucho se cae en el suelo. Alas, pucha, y mañana voy a compartir un poco, si usted me permite. Sí, sí, como no. Voy a hacerlo en jugo. Para ponerle en la mesa. Muchas gracias. Bueno, esa es la carambola. Después hay granada. Granada. Esta acerola tenemos tres plantas. Alas, pucha, che. Hay plantas de banano. Y este, sin mentirle, era la naranja de papá. ¿Ah, sí? Mira un poco. Y hasta octubre tenía fruta. Y papá se le hacía el jugo de esta naranja. Esta casa, su casa, ¿cuántos años tiene, doña Isabel? Y 103 años. Alas, pucha. Y su papá, ¿él plantó esto? Él plantó y él usó la fruta hasta morir. Y hasta ahora existe. Que él ya hace 27 años que falleció. Alas, pucha, che. Este, los de Leitaycú, cuando se inauguró la posada, le trajo la planta del apacho blanco. Este tarda un poquito en crecer. Este crece poco. Allá en la vereda, hacia la calle, está mucho más alto. Quiero ver la flor. Ah, sí. Este sí que es el guaraná. ¡Hala! Que... Que genial la señora. Que genial la señora, dice. Que fuerte la señora. Increíble lo bien que está a su edad. Desde Buenos Aires. Y en septiembre, si Dios permite, vamos a ir de visita a Buenos Aires. Ah, ya. La familia, vamos a irnos todos los hermanos. Sí. Muy bien. Que le dejo libre, porque parece que tiene visita. Y no sé quién, parece que vino a unos parientes. Le voy a dejar libre, entonces. Bueno, muchas gracias. Disculpe que le filmé, pero acá, Luis Mariano Lisman, es un señor, que él hace... Él envasa la fruta. Dice, ¿cuántos tipos de frutales tiene? Te pregunta. No tengo tanto para ser así. Pero este señor, él hace envasado y vende congelado. Vende congelado. Sí, a lo mejor se puede hacer. Cuando está... Casa de Don... Casa de Don Siriaco Agüero, esa dice. Sí, es. Víctor Ibarra Romero, dice. Es la casa de Don Siriaco. Mujer valerosa y bendecida, mujer gloriosa paraguaya. Mira un poco cómo le conoce la gente, cómo le están... Diversas partes del mundo le están viendo. Qué bien. Y bueno. ¿Por medio de usted? No, a usted sí que... Permiso, señora. Entonces, yo le dejo libre porque está con visita. Esta plantita venga a fotografiar. Voy a fotografiar. De la posada Ñanestora. Voy a... Ñanestora. Estamos en Ñanestora. Ñanestora es el nombre de la mamá de Isabel. Y es una posada maravillosa. Ella sigue trabajando. Una posada maravillosa en Yataiti. Donde vino un poco a ver si me curo de mi refrio. Salgo un poco del humo. De Asunción. Bienvenido a Yataiti. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Ahí nomás porque estoy acá filmando las plantas. Permiso. Filmando las plantas de Isabel. Mmm. Qué linda. Y bueno. Hasta acá les dejo, compañero. Ya no le voy a molestar más a Isabel con su... sus plantas. Mmm. Hasta pronto. Chao, chao. 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 Chao.